Los puestos de los choferes de las compañías de bomberos quedarán en el aire. Desde el primero de julio, un total de 214 conductores serán despedidos por la falta de presupuesto. Verificados vía correo electrónico el día de ayer, es lamentable para nosotros perder prácticamente la parte más sensible que tenemos, que es quien conduce las unidades. Y hemos podido de alguna forma querer averiguar qué es lo que ha pasado porque nos ha sido como un balde de agua fría lo que nos ha pasado. Según el jefe territorial de los bomberos voluntarios, Mario Casareto, el motivo de las destituciones sería porque no habría cómo pagarles. Por el tema de la función pública me parece que es un tema presupuestal. El dinero para este rubro de contrato de administración de servicios debe haberse agotado, es lo que nosotros presumimos. Y que el planeamiento en este caso no ha cumplido con las expectativas que todos esperamos que se programen por año, no por seis meses. De acuerdo a Casareto, la actividad de estos choferes es muy especializada y requiere de mucha preparación para que se eviten contratiempos a la hora de atender emergencias. Sobre todo en estos tiempos de pandemia debido al nuevo coronavirus. Ante esta complicada situación, el jefe territorial agregó que quedan a la espera de la decisión que tomará el Ministerio de Economía para no dejar a los bomberos voluntarios sin este apoyo importante para atender cualquier emergencia de manera efectiva. Gracias. 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 Gracias.